...un torneo como una Copa Libertadores o una Pre-Libertadores que no se había dado antes y en el corto tiempo que tiene Vallejo pues en el fútbol también es bueno y como técnico conseguir nuevamente llegar a la presa y se protagonice sobre el final ahora tal vez sea muy prematuro preguntarte esto pero hay que planificar ya lo que viene ... del área, ante el servicio señores de Junior...